Vamos a ver, vamos a ver, este, Chocoyo, dale, 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 dale. Chocoyo sabe. Es porque eso es lo más pagado está pasando. Y no, por eso pues. Ay, muchas bien aclomando. I'm sorry, yo puedo doblar, hija. Yo te la bajé en Amaceles Bomba. A los más vivos está dejando de último, viejo. No. Por primera vez es inteligente, yo y menos. Si por primera vez sé hacer algo y no me quieren pasar, digo yo que sé hacerlo. Eso chocó Crispin. Mira, lleva un pelo. ¿Qué bulla gordó? No, ya, ya, ya. Pero no me importa a mí. Vuela, besi. ¿Qué te importa, dijo? No me puso los pelos. Ah, ya no lo dijo él. No. Cuán, 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 cuán. Nex. Vamos a ver. La Abby quiere. Pero la Abby, la Abby ha tenido papá, ha tenido hermanos. Eso quiere decir que debe de saber cómo. Vamos a ver. La Jocelyn dice que ella va a querer intentar, que ella sabe cómo es. Ha trabajado. Ha tenido papá y ha tenido hermanos. Vamos a ver. El shopping center dice. El trabajo. El trabajo. El shopping center. Lo que pasa es que a mí no me gusta doblar la ropa. A mí me gusta ponerle engancha. Le doblamos las camisas. Ah, eso es chistán. ¿Qué se iba a decir? No, ponerle el gancho. Quítala del gancho. Así como mi ropero, hecho puño, todo. Acortatela cuando se la doblamos a David. No. Creo que la camisa trae la hija. La otra vez se la dobló. Aprende, hija, porque aguante. La va a tener que planchar y doblar así, ¿ve? Lástima. No, aguantará. Aguantará así, ¿ve? Yo quiero pasar. Yo quiero pasar. Lo importante no es eso. Lo importante es estar junto en una relación. Solo falta que yo pida que pase y a la hora lo puedes dejar en la vida. Yari, lo importante es estar junto en la relación. Trató de seguirlo de Henry, pero no. Vaya, next, next, next. Next. Vamos a ver, otro hombre que ha ido solo. Armando. Armando. Armando ha vivido solo. Vive solo, mejor dicho. Yo viví solo un medio año. Un hombre casado, hijo. Ah, es cierto, el hombre casado. Es que en sí, en sí, prácticamente. Mire, el hombre que sabe planchar tiene que saber doblar una camisa. ¿Qué sabe? Sé planchar, pero no doblar. También usa gancho, ¿sabes? También usa gancho. Es que es más fácil para ellos. Uno para llegar, uno para llegar. Hay camisas, hay camisas que no van en gancho, hijo, sino que van doblados. ¿Cuáles, por ejemplo? Estas, por ejemplo. No, no sé, porque yo no sé, yo no sé. Ah, papá, next, next. Next, next. Vamos a ver otro que... Vale, dale vos, Gil. Vos has vivido solo, estás casado, has planchado tu ropa. Ay, ya me muestro. Y tiene los quiebres, güey. Ya no vive solo. ¿Y qué hace, Gil? O sea, que ustedes por los quiebres van guiando o qué barbaridad. No, es que yo así las doblo también. No, porque cuando uno ha planchado... Vaya, cambiamos de camisa, Gil. Lo dobleme esta, vaya. No, sí, sí. Que ahí es por los quiebres, hermano, que van yendo. Esta está chiva. Vaya, cómo está. Esta vez, esta vez. No me digas. Esta está emocionada. Qué chiva está acá. Todas las mujeres también que compitan por esa. Ella es Nike, va. ¿Vos te gusta esas cosas? Para dormir en la noche. No, porque va a ser una clase nada más. Solo una le voy a dar, chica. Es que Gil lo puede, don Johnny. Hija, yo fui con... Ah, no, no fui con... Y eso puede para vos, pues. Así como no puede. No, pero Gil, por ejemplo. Y ya son tus clases, pues. Con nosotros, loco. Qué barbaridad, mí. Más que ir arrugando la camisa. No, espera, espera. Arruinando la camisa. No, esto es la promoción. Estos son los momentos que yo le di con mi mamá que me enseñó a esos de pequeño, amén. Vaya, dile, pues. O sea, que quieran ofendiendo. ¿Ah? Me está ofendiendo a los hombres. Es que la verdad, amén. ¿Qué es lo que yo le di, don Johnny? Lo bueno es que nosotros sabemos. ¿Qué es lo que yo le di con la camisa? Ajá. Dios guarde. No, hombre, más que me estoy quemando. Todo el fin. Next, next, next. Corra, solo me mando todos los lunes. Vamos a ver. Claro que me quemo. Nos van quedando pocos hombres. Vaya, pay, dele pay. Pay, dele pay. Allá, al otro lado, al otro lado, al otro lado. No soy sincero. No, 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 no. Que no represente. Pay, pay. Pay no sabe. No doblas. Mi ropa me la doblas. Pay no sabe. Pay, pero que no lavaba su ropa y la planchaba. De esa edad, es pergunto. No la planchó. Su mamá la planchaba todo el tiempo. Es que es de experiencia, don Pay. Por eso le digo yo. No la ponemos chivo. No, no, si no, ¿qué? Ella lo decía todo el tiempo. Chepe. Estuvo en pompe. Ay, de veras, chepe. Ay, bien. ¿Anda, temprano? Sí. Ay, andaba. Qué bonito. Pero lo bueno es que vamos a comer bien hoy. Ah, grabó el chorro. Con tanto. ¿Se la acabamos a comer bien? No, pe. No, pe. Nex, nex, nex. Paya. ¿Qué? Diablo. Diablo. Apoyo, apoyo, apoyo. Vamos a ver. Apoyo. Hay ropa bien dobladita. Sí. Ey, qué raro. A que todos están callados. Nomás les digo, no, yo nunca he doblado ropa. Yo a mi loco no la doblo. Mamá, pero yo esperaba tanto de pe. Yo también esperaba tanto de todos estos hombres. Gracias, mamá, por enseñarme. Mamá, pero usted tampoco lo hace. Tampoco lo hago, exacto, pero sé cómo hacerlo. Sí. Pero hay conocimiento. En su momento lo hizo. Claro, claro. Miren, ven. Sí, miren, ¿qué crees que me toca a mí? Regañar a los mexicanos cuando están haciendo las cosas dobladas mal, mexicanas, y no te han enseñado a hacer eso. Por ejemplo, a mí me toca estarle diciendo, qué vergüenza. Dale, vos, desgraciado, enseñale a estos hombres. Esas cosas. Dios guapo. Si no sos vos, el único que va quedando es el sapo. Yo viví medio año solo en la casa. Manché tres camisas de lejilla. Es que mira, está bien como de camarón que la mamá le enseña a uno. Pero cada mamá tiene técnicas diferentes dobladas. Por eso ya. Es que sí. Yo por lo menos a mí me lo tengo. Cada mamá. Vamos a hacer igual. Como así como hay diferentes nudos, hay diferentes doblejes. Así. Es como se... Es como se... Es como se... Excusa, trae excusas grandes arruinadas de que somos, no es que hay cosas diferentes que... Es que va bien porque tiene que irse dando una afinadita con la mano. Esa es parte del doblez. ¿Y ahí quién le pone el cuadrito? El cuadrito traen en la piel. Vayan a traer un cartoncito, mucho cartón. Pone. Un cartoncito. Voy a guardar el cartón. Un cartón. Un cuento y ponen para dolar la ropa. Para que vaya parejo. Es un cartoncito. Medidas parejas. Ah, yo he visto los chinos donde hacen unos cartones y solo le van haciendo... De seis por cuatro, ¿eh? Nada se doble ahí así. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, esto... Esto, aquí con la plancha le deshago esto, miren. Ya está planchadita, ya es solo para guardarla. Ahorita ya no. Es que ahí no le han echado esos obités, loco. Como que me llenaron ganas de ir al baño. Adiós al planchado. Ya ves que la plancha te ha hecho una agüita. Y eso te asienta. Con esa agüita ya se va a poder doblar la gorra. Ese elemento le he hecho a la camisa. Mejor a la guindos, porque después la plancha... Sí, a muy ajajada. Y esos quiebres quedan ahí. ¿No? ¿No es un gancho? Ya me la llevo. Y de verdad eso le he hecho a la gancho. Vamos a calificarla ya. Sí, neta. Vamos a ver, o sea... Es doblado, es doblado, está bien. Yo me sé otro diferente, pero vamos a verlo. Oye, ¿qué? Otro diferente. No, falta sapito, espérenme. ¡Sapo! Calificación, calificación, don Johnny. Te vamos a dar un 9, un 9, si se lleva, si se lo lleva. Tú, delicadeza y todo. A ver, un tutorial, mire. Ahí está, papá, ¿qué pasó? Déjale, papá, déjale, déjale. A ver, un tutorial, güey. Un apolo. Yo hago lo mismo que usted hace con la mexicana, fíjese. Cuando mi mamá... A ver, ¿cómo la dobla de mexicana fue, mire? No, no, cuando mi mamá... Ah, usted regaña a su mamá. Él regaña a la mamá. Ah, pero ¿por qué me la dobla así? Así no es. Yo le he aprendido a doblar la cama. Ajá, ajá. Agradecer que te la has estado hablando. Por lo menos. Ajá. Es otra técnica. ¿Cómo le hiciste, diablo? Déjale, 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 déjale. Así que está en la escuela. Fueron, para zapas. Ahí, con la planchita, con la planchita. Aquí me hago el que puedo planchar y puedo doblar. Vayan a ver la ropa. Ah, pues, el doble, el doble millón, nadie lo hizo. Vamos a ver si es cierto. Y esto queda cuando lo, queda aquí, gran, volado. Estoy hecho de ver aquí nada. ¿Está quebrada? Sí. A mí para abajo solo me gusta plancharla y ponerla en un gancho. No, 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 no. Lo siento mucho, déjeme decirles. Sí, sapo. Que las camisetas jamás van en gancho, porque cuando lo estaba en gancho, aquí se le hace. Es verdad, es verdad. Cuando la estaba en gancho, este tipo de tela, cuando se le levanta un pico así. Es verdad. Y también cuando la va a trabar, le tiene que estirar así para un lado. Es también cuando en alambre la pone a secar también. También, por eso hay distintos ganchos. Está el de aquí y está el de aquí. Disculpenme, discúlpeme, pero el tipo de playera, como se llama esto, que le dicen los mexicanos, no es para ir al gancho. No es para ir al gancho. No es para ir al gancho. Yo sé de dos maneras. Yo sé de dos maneras. Yo un chuchito la pongo. El problema de esta tela, que con el tiempo se va estirando, estirando, estirando y... Vaya, ajá, probablemente es lo mismo que el diablo, se lleva sus nueve, creo yo. Jajaja, ya ves, papá. Sí, pero está bien. He visto camisas que vienen nueve y vienen con este doblez. Vienen así, yo las he visto. Vaya. 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 Vamos a ver la vez y primero, va. Ya es el tuyo. Yo tengo otro. Yo tengo otro, yo tengo otro. Va, entonces me va a tocar a mí con mi doblez. No, yo quería doblarlo. ¿Y puede doblar usted? Gran lomo de este. Va, quítense pues. Pero no es ese, porque usted es su doblez. No, don Johnny, yo digo que usted es un siete, vaya va. Lo vamos a calificar, ahorita lo vamos a calificar. Este es el mío, fíjense bien. Vamos a calificarlo. Va, quítense porque no se ve bien. Como le dije al diablo, primero hay que ponerla lo más estiradita posible. Yo la estiré, yo la estiré, yo sabe que yo respeto. Yo siento su decisión y yo siento. El doblez que yo me sé. Vamos a ver si es el mismo que el que yo me sé. Las mangas van en esta posición. Ah, sí me dijo mi mami. En esta posición y se pone rectecita. Usted trabajó en un concenter. Un triángulo. Así se dice vos, ¿dónde? Un shopping center. Un shopping center, no sé cómo diablos es. ¿Qué es con center vos? Un llamada. Un llamada. Así el quiebre de acá no se lo va a notar. Y aquí forma un corazoncito. No, pero aquí se le va a salir la puntita. Tengo imaginación porque yo no veo nada. Sí, la puntita. Depende de la camisa. Ah, ok. Dobla la bien, planchala, planchala. Y luego le pasa otra estiradita, mire. Así. Luego viene usted. Y acá donde están las mangas aproximadamente. Le hace el corte. Le hace el corte. Y luego así. ¿Y ahora? No, se salió, se salió. No, sí, pero. No, no me gustó. Un seis, un seis. ¿Por qué? Porque no sale como la técnica de él, está bueno. Y luego esto lo guardamos acá, ¿ve? Espere, 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 espere. Falta el cartoncito. Anda a tres, el cartoncito. Para ponérselo bien. Ah, para ponérselo aquí en medio. Por eso, para que quede. Venga, no, 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 no. Ay, don Johnny. Es lo mismo prácticamente. Es lo mismo. Yo de dos se lo voy a dejar. Se agotona. Se agotona. Se agotona. Se agotona. Se agotona. Y si va preciso, ¿cómo hace? Es que estoy con paciencia. No, la verdad de vestirse. Ah, no, no. Es que tiene que ir así para que no venga. Es que mire, una vez que me la puse así, yo iba a ir en forza. Es que para eso. Es que para eso madrugue, hijo, para que se quiera ver bonita. Luego le da una estuidad. La belleza cuesta. Ok. La sacude por los piojos. Y luego. Tiene un montón de motas. El cuello tiene que ir ya y una vez así, arregladito. Ahorita me estoy acordando de una historia que contó usted. ¿De qué? Que planchaba ropa. De verdad, pues planchaba ropa, don Johnny. Sí. ¿Elo? Era planchador en casa. ¿En una londra? Nah. ¿En una londra y trabaja usted, cómo? En un consente. Estuvo ahí, escogiendo. ¿Eh? ¿Dónde se hacen llamadas de emergencia? Pégame, pues, besi. Pero unos buenos besos. Pero unos buenos besos te dije, ya va de pelionera. ¿La que pega el primero gana un regalo? No. ¿Qué idea? El primer beso, pues. ¿Dónde está esta diciendo? Don Johnny. ¿Recreo? ¡Recreo, vámonos! ¡Vaya! ¡Guau! Está chivo, güey. Es que yo digo... Y ahora ya está usted para ponerle ganas a hacer y venderla. Miren, don Johnny. ¡Vamos a venirla! ¡Ese es de 14! ¡Ese es de 14! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Ese es de 14! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias!